Esto es una situación preocupante, ¿no? Y lo comparto con mis compañeros porque creo que a todos nos aparece en algún momento en el celular una tentación de hacer alguna apuesta a través de algún sitio online. Hay algunos sitios que son oficiales, pero hay otros que no. Y esto crece, lamentablemente, sobre todo en adolescentes. De ahí surge esa preocupación, Sofía, y el estado de alerta, ¿no? Sobre este tema que tiene, lamentablemente, Sofía Cabeza, más chicos jóvenes ingresando en esto que, ojo, que muchas veces es muy difícil salir después de este tipo de adicciones. Claro, por eso la provincia ya ha hecho denuncias correspondientes a estas empresas que son sospechadas de esta situación y, si querés, lo compartimos otra vez en la Presidente Juegos y Casinos. No escapa la provincia de plataformas ilegales de juego online. Contra las cuales venimos luchando y, sobre todo, teniendo en cuenta el juego de adolescentes. Por un lado, realizamos las denuncias de estas plataformas ilegales en dos sentidos. Por un lado, a través de la Asociación de Loterías y Casinos Estatales del país, lo hacemos contra Meta, o sea, Facebook e Instagram, y contra Nick.ar para que bloqueen inmediatamente estas páginas ilegales. Llevamos más de 600, casi 600 plataformas bloqueadas a través de este procedimiento y hemos denunciado más de 600, algo de 680 hechos presuntamente de juego ilegal. Bueno, presten atención sobre todo a los papás, con los chicos menores que caen en esta tentación y de la cual es realmente complicado salir. Siete.